¡Hola mi gente! Les hablo Iván Torres y hoy en este video es especial porque te enseñaré a hacer magia con aplicaciones. Efectivamente, no todo es magia de un fun. Hoy te enseñaré a hacer magia con aplicaciones y te enseñaré cómo. Primero ve la magia y luego ve cómo se hace. Entonces comenzamos, suscríbete. Si quieres que te mande un saludo o algo, dime en los comentarios, suscríbete. Y aquí estamos, Iván Torres. Recuerden, cada semana se suben de dos a tres videos, ya sea gameplays, documentales, videoblogs, de todo un poco, de todos y para todos. No solo para mí, también para ti. Sale. Gracias y comenzamos. Gracias por ver el video. 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 ¿Y cómo lo hacemos? Gracias por ver el video. Eso dice que sea. Gracias por ver el video. la hayan grabado ya antes entonces yo pues como les dije voy a seleccionar en seleccionar película y ahí tengo todos mis clips ahí están todos y por ejemplo ya elegimos uno otra de las cosas que esta aplicación es free, es gratis lo cual va a contener anuncios igual, la puedes comprar, pero si ya que seleccionamos nuestro video, le damos en estar y ahí es donde empieza si nada más queremos la película invertida la invertida más original o que empiece el original y luego la invertida puedes agregar filtros y puedes incluir el audio yo siempre se lo quito para una mejor edición y le puedes agregar música y ya, le damos en iniciar inversión te aparecen unos ejemplos y en lo que carga pero si les digo esta aplicación es muy buena lo que hay que tener aquí es mucha, mucha imaginación para hacer este tipo de videos y pensar como si estuvieras al revés como sería pero si así sería dime coméntame, comparte tu video dime que tal, que te pareció te gustó, que has hecho compártemelo en la página de facebook que te voy a dejar en los comentarios en mi fanpage y suscríbete si te gustó cualquier duda o comentario estaré respondiendo estaré respondiendo y así es pues les habló su amigo Iván Torres ya saben aquí estamos suscríbete para cualquier cosa y gracias a ti por ver el video va hasta luego ah y los ejemplos son como los que ya como queda el material terminado son como los que te enseñe al principio del video sale hasta luego y gracias a ti por ver este video bye